qué tranza rosa qué tal amigos de youtube bienvenidos nuevamente a un vídeo más que estamos entre ponampak y avenida tulum y aquel lado queda queda el ceviche muy conocido el ceviche que es una glorieta donde hay caracoles entonces ahorita vamos a ir rumbo a hacer ejercicio un poco de ejercicio para mostrarles dónde hacer ejercicio aquí en cancún ya saben que si les gusta el vídeo pueden dejar su like su comentario y si no te has suscrito pues suscribirte al canal y apoyarnos activando la campanita para que te den las notificaciones de los siguientes vídeos amigos así que ahorita vamos a hacer un poco de ejercicio estamos rodando y vamos a ejercitarnos un poco hoy es domingo un domingo nuevamente familiar ya saben que nos pasamos rodando en las bicicletas sin más que decirles vamos a hacer un poco de ejercicio les voy a mostrar dónde hacer ejercicio aquí en cancún así que no hay pretexto para ejercitarse para estar bien con uno mismo digo y dejar de comer esos taquitos esas hamburguesas esas pinches refrescos y todo eso ahorita que no nos deja nada bueno sale así que vamos a ejercitarnos una vez a la semana pues es algo bueno así que vamos para allá amigos síganme y comenzamos ok amigos hemos llegado aquí al lugar que les había comentado que es el lugar donde poder hacer ejercicio es un lugar muy nuevo que es el kilómetro cero de cancún quintana roa y aquí la neta es este donde podemos bueno se hizo realmente para poder hacer ejercicio hay mucha gente que viene aquí de este lado es algo nuevo todo esto es algo muy nuevo lo modernizaron vendrá más o menos en un año vinieron a modernizar todo esto esto es parte de fonatur de hecho aquí puedes venir con tus hijos a jugar y todo eso está muy padre el lugar está muy padre porque si lo si lo arreglaron muy 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 bien en de aquel lado es donde pueden hacer ejercicio de hacer ejercicio las personas hay tubulares hay muchos tubulares hay aparatos como para poder hacer ejercicio para poder ejercitar que es el quilomato trasero mucha gente viene aquí en las mañanas mucha gente mucha gente viene a hacer ejercicio es algo porque te vienes a distraer te vienes a pasarla bien vienes a hacer un poco de ejercicio y todo esto no cobra, claro, como siempre se los he dicho es algo que se hace para todos para todos los mexicanos y los que vivimos acá que decimos cancunenses entonces si venimos a estos lugares la recomendación que les dejo es que vengan pero cuídenlo, cuiden el lugar cuiden el lugar pueden depositar su basura ahí es donde depositar su basura y cuidemos el medio ambiente como siempre se los he dicho porque es el lugar para todos donde podemos venir a convivir a pasarla de chingón y a toda madre por eso les digo entonces cuidemos este lugar es algo muy padre este es el kilómetro cero de cancún, quintana roo nos podemos pasar a toda madre venir con la familia hay juegos para los niños de ese lado de allá se ven el agua es algo muy padre porque sale sale, sale, sale y te puedes pasar jugando ahí con tus hijos te mojas y se permite se permite hacer todo eso si me entiendes entonces vengan conozcan este lugar que es el kilómetro cero de cancún, quintana roo y pásenla a toda madre amigos esto es lo que yo les quería mostrar aquí viene mucha gente a hacer ejercicio como les digo miren allá va una persona allá van más entonces está muy padre el lugar está muy padre así que vengan y conozcan este lugar como les dije un día una vez a la semana está padre que vengamos a hacer ejercicio ya que muchos no pueden que el trabajo más aquí la vida en cancún que es un poco muy difícil la vida en cancún está un poco como le puedo decir estresante es estresante la vida aquí en cancún porque te la pasas de aquí para allá el trabajo la casa y todo y más el tráfico porque realmente hay un chingo de tráfico aquí en cancún así que ya saben que pueden venir aquí pueden visitar este lugar este magnífico lugar que está bien padrísimo nada más quería mostrarles esto quería que se fuera un video muy corto no puedo hacer ejercicio porque vengo rodando vengo haciendo bicicleta entonces ya estoy un poco cansado ahorita nada más me voy un poquito más adelante de la zona hotelera en bicicleta y de ahí me retacho nuevamente entonces nada más quería mostrarles esto está magnífico está muy padre vengan a conocer este lugar vengan a conocerlo y se los recomiendo se los recomiendo muy mucho mucho que vengan en familia con sus hijos a pasarla bien también hay gente que viene aquí en familia de aquel lado hay como es parte es un camellón pero es muy ancho entonces hay mucha gente como hay muchos árboles llega mucha gente a hacer el el piquinique no el piquinique vienen a comer a desayunar y todo todo ese pedo entonces se la pasan muy chingón muy chingón les digo se los recomiendo mucho vengan en familia pero cuiden el medio ambiente también si traen basura y todo eso hay depósitos de basura donde pueden vender y guardar todas las cosas tirarlas para no dejarlas en la calle entonces si eso es es una de las cosas que si se les recomienda a toda la gente que tiren su basura y vengan a pasar la chingón en serio ese es el kilómetro cero todo eso para que la pasen en familia entonces vengan aquí vengan aquí acá hay un reloj está bien padre porque hicieron un reloj ese reloj y es 28 si se dan cuenta son 1028 a 28 grados centígrados entonces también está muy padre espero que les haya gustado este pequeño video no fue muy largo no fue muy extenso el video pero es nada más para mostrarles donde hacer ejercicio aquí en Cancún para otras otra cosa que se me estaba pasando hay un estacionamiento aquí también para los que traen carros que lo pueden dejar de aquel lado hacia allá hacia la fuente donde está la fuente así a la vuelta está el estacionamiento exclusivo de este lugar entonces no hay pretextos de poder venir a pasarla bien a toda madre espero que les haya gustado este video si ya saben que pueden dejar su like su comentario suscribirse al canal si no lo han hecho y activar la campanita no les cuesta nada activar la pinche campanita ¿sale? así que los dejo eso fue todo por hoy esto es el Blanco HTV y nos estamos viendo para el próximo video nos vemos locos chau chau